Oh, 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 oh Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus labios también en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Oh, 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 oh Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres eternidad Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia En cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Como un ángel celestial Como suave brisa Llévame del corazón Vive el placer Entrégame tu amor Tus labios de miel en la madrugada Tienes de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia En cada momento Los labios de miel en la madrugada Tienes de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Los lagos en él en la madrugada Y el ver un asma caer en el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Los años de viernes en la madrugada Y el de durazno al caer en el alba Solo necesito tu cuerpo en tu caricia Cada momento